Vamos a analizar la situación técnica del mercado y hoy lo vamos a hacer con dos invitados a la vez. Uno es Josie Truthman, analista técnico, bienvenido Josie, ¿qué tal? Y otro es Miguel Ángel Cicuéndez, asesor financiero independiente de Inmersis Banco. Bienvenido Miguel Ángel, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues comencemos mirando a Europa, mirándonos al ombligo. Vamos a analizar la situación técnica que nos puede dar una visión más global si miramos al Eurostox 300. ¿Cómo lo ve esta decisión? Bueno, pues aquí en el gráfico lo que estamos viendo es que iniciamos un movimiento de alcista en el año 2012, a mitad del año 2012, y vamos peleando y luchando con una zona de resistencia muy relevante. Para poder analizar bien la importancia de esta zona de resistencia, lo que tendríamos que hacer es analizar la estructura bajista que el índice desplegó entre el año 2007 y el año 2009. Si recordarás, en el año 2008, a principios del año 2008, en enero, se supo el problema que hubo con uno de los traders de Sociedad Senegal, que se llamaba Kerbiel, esto provocó un desplome auténtico de los mercados, ahí se fijó un mínimo en el entorno de los 330 puntos en este índice, después el índice rebotó un poquito, estuvo ahí consolidando un poco la caída tan espectacular que sufrió entre el mes de enero y febrero, y luego este nivel se rompió en el mes de junio, un poco antes de que se anunciase lo de Lehman Brothers, que fue en septiembre del año 2008, se rompió este nivel de los 330, volvimos a intentar recuperarlo, no pudimos, salió la noticia de Lehman Brothers y se produjo ya el desplome definitivo del índice, que ya nos llevó a mínimos del año 2009. Toda esa zona representa uno de los grandes máximos mínimos decrecientes del proceso bajista y principal, que se produjo entre 2007 y 2009, y es con el que llevamos luchando, pues nos acercamos más o menos a principios de este año, en enero, pero realmente la primera vez que lo hemos tocado de manera seria ha sido a principios del mes de abril. Esta zona es la que se tiene que romper. La estructura que está marcando el índice por ahora sigue marcando máximos y mínimos crecientes, las estructuras, la configuración de medidas es alcista, hay posibilidades de atacar esta zona de resistencia, pero es una zona de resistencia muy compleja, es decir, realmente la ruptura de estos niveles nos abrirá un escenario alcista de medio y largo plazo muy importante, y realmente tenemos que esperar y ser un poco pacientes, porque realmente si rompemos estos niveles habría mucho espacio para subir y para aquí anticiparse. Toda esta zona es un poco zona de resistencia, se tiene que estar en el mercado, pero con los pies, vamos, con mucha prudencia, muy vigilantes y muy encima. Fue una de 330 puntos, ¿verdad? Así es. Nos apuntamos, qué importante referencia. Y ahora nos vamos al otro lado del Atlántico con Miguel Ángel, porque ayer veíamos al SP500 cerrando al borde de los 1.900 puntos, Dow Jones, SP, en torno a máximos históricos, pero el Nasdaq volvió a desmarcarse a la baja y nos preocupa ese nivel de los 4.000 puntos. ¿Cómo ve ahí el mercado? Pues efectivamente, bueno, estamos viendo ahí una cierta divergencia con el Nasdaq. Bueno, después de haber hecho una especie de doble suelo, haber respetado la media de 200, pues el mercado se está quedando un poquito, bueno, pues sin fuerza. O sea, necesitamos algún catalizador. ¿Cuándo va a llegar? Bueno, pues de aquí al mes de junio la cosa queda... Bueno, es un pequeño largo plazo para el mercado. A ver qué nos dice Super Mario cuando llegue el mes de junio. Bueno, pero en este punto, yo lo que estoy viendo en tiempo real es que el SP500 está viniendo abajo, está ahora mismo en 1.893 y, bueno, está en plena zona de soporte. Estoy hablando del futuro. Estoy viendo que la volatilidad sigue en concreto en zona de mínimos. El VIX, bueno, lo tenemos hoy en zonas entre, bueno, 12.30, 12.50, son zonas de mínimos, pero los inversores en las encuestas, en la de la American Association of Individual Investors, estamos viendo que en concreto hay miedo. Hay miedo y este miedo es bueno porque los inversores individuales les está costando entrar. Vemos un 28% simplemente de alcistas. También, curiosamente, hay un 28.70% de bajistas. La mayoría lo que dice es que no sabe, no contesta. Con lo cual, bueno, estamos en un punto en donde yo creo que posiblemente tengamos un retroceso, pero para seguir subiendo. Creo que el mercado es alcista, el fondo sigue siendo alcista y la renta fija no es una alternativa, con lo cual creo que los mercados seguirán subiendo. Si Estados Unidos se frenara, ¿Europa conseguiría seguir subiendo sin Estados Unidos? En ningún caso. En ningún caso que tengamos más recorrido. Eso no ha ocurrido, en mi experiencia no ha ocurrido nunca. Sí podría darse el caso, es verdad que el mercado americano lo ha hecho muchísimo mejor que los mercados europeos a lo largo de los últimos años, particularmente desde la crisis del año 2009, desde que marcamos los mínimos del año 2009. Y sí es verdad que si empezase a caer, quizás a lo mejor podríamos ver una mayor reticencia de caídas en la zona europea. Pero lo que no veo en ningún caso sería seguir subiendo con un mercado americano cayendo. Lo cenaria igualmente. Yo no lo he visto jamás. Eso es muy extraño. Vamos a centrarnos ya en valores. Le quería preguntar por uno de los blue chips españoles, Repsol. Bueno, actualmente tiene ahí movimientos accionariales, Pemex, Acir, pero vamos a centrarnos en la situación técnica. ¿Cree que puede volar hacia esos máximos de 21 euros? Bueno, a ver, el gráfico de Repsol es bastante claro. Es una estructura alcista. El único problema que tiene en el muy, muy, muy corto plazo es que nos estamos enfrentando a los máximos que marcamos en el mes de noviembre del año pasado, que es en torno a niveles de los 20 euros. En mi opinión creo que los va a romper, ¿vale? Pues la estructura es claramente alcista, pero en el muy, muy corto plazo hay que tener un poquito de precaución con esto. Si rompiera la zona esta, yo le veo sin ningún problema poder alcanzar la parte alta del canal alcista que se puede construir desde agosto del año 2012. Para ponernos un poco en situación, porque siempre me gusta hacerlo un poco así, el proceso correctivo de Repsol se inicia en el año 2011. Tuvo una caída que se paró en el entorno de los 18 euros. Luego rebotó hasta los niveles de 24 y esta zona de 18 euros se rompió en abril del año 2012 cuando se supo la expropiación, cuando se dio a conocer la expropiación de YPF. Dejamos un hueco bajista en esa zona, en la zona de los 17 y pico, 17 y medio aproximadamente, y nos ha costado mucho trabajo recuperar esa zona. Esa zona la intentamos recuperar a mitad del año 2013, no pudimos, y la conseguimos recuperar de manera consistente ya como en verano del año 2013. Desde entonces ha ejercido de soporte. Bueno, pues la reacción alcista que tuvimos a mitad del año 2012 tiene una primera fase alcista muy vertical, no sostenible en el tiempo por ser demasiado vertical, y posteriormente entra en una tendencia alcista mucho más pausada, mucho más consolidada en largo plazo, con una pendiente subida más llevadera, que es el canal al que me refiero y el que hay que dibujar, que es el que se inicia desde el mes de agosto del año 2012. Y este canal ha estado funcionando de manera maravillosa, por arriba y por abajo, y ahora mismo me sale que está en torno a niveles de 21,10. Que sería un poco el objetivo, digamos, máximo a alcanzar en el muy corto plazo. Pero también hay que tener en cuenta que en términos de valoración, la venta de los bonos, esta mañana se ha sabido que vendía el resto de los bonos, prácticamente ya no le queda más que 117 millones, me ha parecido leer. Con lo cual, esto no está metido en la valoración de la acción, y a los precios a los que ha conseguido vender, pues podría sumar perfectamente en cualquier valoración fundamental, que hiciésemos fácil, dos o dos euros y medio. Con lo cual, realmente, le sigo viendo mucho potencial, no veo ninguna estructura, insisto, a corto plazo, que pueda hacerme pensar que va a fallar. Lo primero que tendríamos que romper, quizás, sería, yo diría que si perdiésemos la zona de los 18,75, aproximadamente, aproximadamente, sí, no, perdón, un poco más arriba, disculpa, la zona de 19,40, si la perdiésemos, quizás sería un poco peligroso en el muy corto plazo, pero dudo mucho que lo vaya a hacer, que lo veo para arriba. Seguimos apostando por Repsol, entonces. Vamos a ver a uno de los protagonistas de la sesión, técnicas reunidas, sabríamos el mercado con sus resultados, ha caído algo el beneficio, un 7,4%, también un poco en línea con lo que se esperaba, y cree que podría atacar esa zona de 46 euros, que son los máximos de 2008. Bueno, pues casi les rogaría, yo sí que se puede poner técnicas, porque claro, hoy el movimiento que hemos tenido... ¿Qué quieres, un gráfico horario? Sí, gráfico horario, porque estamos viendo que ha habido hoy un movimiento tremendo, en el sentido de que ha llegado a caer por debajo de 42,5, y bueno, ahora está, bueno, pues digamos que ha habido una suelta, no de un paquete importante, ha habido un cierto volumen, yo desde luego consideraría muy importante que cerraba por encima de donde está ahora mismo de 44,50, porque es que podríamos pensar que ha habido una cierta distribución en los últimos días por encima de esta zona de 44,5 a 45,5, entonces, bueno, pues eso podía tener su cierto peligro. Nosotros, desde luego, las posiciones que tenemos en Técnicas Reunidas las tenemos ya cubiertas de una manera, con una col vendida, porque, bueno, nos da cierto miedo, y desde luego, si perdiera de forma clara la zona en concreto de, a ver, estoy viendo aquí de 42,50, desde luego 42,60, nos saldríamos del valor, como mínimo el 50%. Vamos a alquilar esas zonas. ¿Y la Tivex, qué recomendaciones? Bueno, pues la verdad es que las últimas que hemos hecho aquí contigo pues han salido bastante bien. La Tivex ha roto su media de 200 al alza, hemos visto el real brasileño que está a punto de romper su zona de soporte, si la rompe significaría que el real se va hacia arriba y el euro se devalúa, se puede coincidir con los movimientos de junio, pero aquí se están anticipando, y esto viene muy bien a la Tivex en general. Entonces, valores que seguimos apostando por ellos, pues hablaríamos de Yerdao, de Coppel, de Endesa Chile, de CEMIC, Vale está despertando, Petrobras seguiríamos en ello, Bradesco también y Banorte, con lo cual ahí hay un montón de ellos que pueden tener bastante interés. Hoy nos trae un buen puñado de recomendaciones de la Tivex. Evidentemente, porque bueno, es gesta alcista. Genial, nos las apuntamos todas. Más allá de la Tivex, ¿alguna otra recomendación de inversión? Yo ahora mismo en España veo, me gusta mucho el gráfico del Banco de Santander, lo estoy poniendo ahora mismo en pantalla, es importante que lo veamos, porque lo que vemos en el Banco de Santander es todo un proceso de prácticamente tres años de duración, 2011, 2012 y 2013, en el cual se podría haber construido una estructura de hombro, lo que se llama una estructura de hombro cabeza-hombro invertido, cuya línea clavicular estaba en la zona de los 6,65. Este nivel, 6,65, llevamos desde finales del año 2013 intentando superarlo. Lo intentamos en diciembre, lo intentamos en enero, lo hemos intentado en varias ocasiones y no se ha conseguido romper de manera consistente hasta hace relativamente poco, hasta finales del mes de marzo. Después de haberlo roto, ha entrado en una zona de consolidación lateral que se está enfrentando a la siguiente zona de resistencia que es, en mi opinión, de menor importancia, pero es uno de los puntos importantes de parada del proceso bajista que desplegó entre 2010 y 2012 y yo creo que en algún momento va a conseguir limpiar toda esta zona que tiene entre 7,25 y 7,35. Una vez que lo consiga más o menos superar, yo creo que es un valor que debería poder correr. Y otro de los valores que me está generando bastante interés en el muy corto plazo sería Bankia, Bankia que después de haber tenido un comportamiento espectacular durante la última parte del año pasado, más o menos marcó techos cuando se produjo la colocación. Bueno, lo que vemos es que desde que se produjo la colocación del Estado ha entrado una especie de consolidación lateral en la cual el último máximo creciente colocado en el 1,39 que se alcanzó a principios del mes de enero ha ejercido de soporte en dos ocasiones. El movimiento de hace dos días parece haber iniciado lo que podría ser el inicio de un proceso de finalización de este proceso de consolidación que aún no está confirmado. Para eso tendríamos que romper la línea directriz bajista que se puede construir desde los máximos de marzo y que viene a estar situada aproximadamente en torno a 1,50 coincidiendo con la media de 50. Y luego, sobre todo, para corroborar, deberíamos romper la estructura de máximos decrecientes de todo este proceso consolidativo que te he comentado, que sería superar el 1,54. Entonces, la estrategia que yo planteo es, aprovechando la apertura del hueco alcista que se abrió entre anteayer y ayer, utilizando ese nivel como stock, intentar empezar a abrir posiciones e ir añadiendo a medida que rompamos estos niveles que he comentado, del 1,50 y 1,54. Y el stock, por supuesto, si viéramos un cierre por debajo de 1,44,50. 1,44,50 es el nivel de stock de banqueado. Para terminar, les quería preguntar a ambos por los cursos de análisis técnico y también de iniciación a los mercados que van a impartir tanto en este mes de mayo como en el mes de junio. ¿Qué nos pueden contar? Pues, efectivamente, vamos a ver, Josie Truman va a hacer un curso de análisis técnico y práctico, en concreto el 23 y 24 de mayo, o sea, ya muy en breve, para gente, para, en concreto, inversores que tengan conocimientos de análisis técnico y quieran perfeccionarlos, pues lo pueden hacer de la mano de Josie Truman, y luego va a hacer un curso de análisis técnico general para aquellos que quieran, bueno, que ya tengan ciertos conocimientos, pero pequeños o que no tengan ningún conocimiento y quieran empezar a adentrarse en este mundillo, que se lo vamos a hacer el 6 y 7 de junio. Este mismo 6 y 7 de junio vamos a hacer un curso de iniciación a los mercados y cómo conseguir rentabilidades positivas, que lo vamos a hacer en concreto Susana Criado, José Manzanares y yo. Toda esta información la pueden encontrar en estrategiasdeinversión.com y luego, por otro lado, tenemos dos seminarios gratuitos, uno en Barcelona, en concreto, el jueves 22 de mayo y en concreto también en Valencia, el 9 de junio, el lunes 9 de junio. Estos son dos seminarios gratuitos sobre la situación actual de los mercados que voy a tener el honor de impartir yo mismo, en las bolsas de Barcelona y de Valencia. Y de Valencia también. Como son muchas fechas, les invitamos a que visiten nuestra página estrategiasdeinversión.com en la parte de abajo, formación, están todos esos cursos. Y sin más dilación, muchísimas gracias por todo. Yo soy Trutman, analista técnico, Miguel Ángel Cicuéndez, asesor financiero independiente de Inversions Banco. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a ti. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados desde la actualidad económica a nuestra web estrategiasdeinversión.com.